Residentes en la comunidad de María Dionisio en San Juan de la Maguana demandaron la terminación de un proyecto de viviendas iniciado por el gobierno hace alrededor de dos años. Los comunitarios dijeron que la construcción de estas viviendas se inició, pero los ingenieros a cargo de la obra se marcharon del lugar sin dar mayor explicación. Pero nosotros estamos, como quien dice en el sereno, porque estamos esperando que nos hagan las casas y Niampuen se han paralizado y no nos están haciendo las casas y estamos mal, cuando llueve nosotros estamos durmiendo que nos cae el agua encima. Nosotros estamos aquí para que usted inmediatamente nos dé las respuestas sobre las casitas que están haciendo una a nosotros o que comenzaron a hacerla y el ingeniero de esta obra de nosotros, pero nosotros no sabemos ni siquiera dónde él está. Debaratamos nuestra vivienda para hacernos una nueva y nos han dejado en la calle, se nos ha dañado todo. A nosotros nos derrumbaron nuestro ranchito donde vivían y después que nos derrumbaron, se plantearon la casa, pero ahora nadie nos da respuesta. Llamaron al presidente de la república a atender la situación ya que viven en muy malas condiciones, supuestamente, y que cada vez que llueve sus viviendas resultan inundadas, lo que provoca que sus aguares resulten dañados.